Nuestra visión es ser un establecimiento educativo con una permanente adaptación a los cambios actuales en lo tecnológico, social y cultural, potenciando una conciencia ecológica, reforzando valores, logrando así formar alumnas competentes para insertarse en la sociedad actual. Nuestra misión es formar en excelencia niñas respetuosas de sí mismo, su entorno y la comunidad, desarrollando sus habilidades cognitivas y artísticas, favoreciendo la formación de las estudiantes, la autonomía y la participación activa con igualdad de oportunidades. Nuestro sello es ser Escuela de Mujeres Líderes y Autónomas. Escuela de Mujeres Líderes